Quiero dejar muy claro que mientras yo fui presidenta de la Comunidad de Madrid, lo cual sucedió hasta el 17 de septiembre del 2012, nunca quise que ni el canal de Isabel II ni el metro de Madrid estuvieran en ninguna de las concursos, adjudicaciones o contratos en el extranjero. Lo que se hiciera después de irme yo no puedo hablar de ello, pero simplemente lo que quiero decir es que a lo largo de toda mi vida lo que he buscado es la mejor utilización del dinero del contribuyente, el servicio público y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto para mí sería lo de Ignacio González. Muy lamentable.